...que tiene, por la luz que tiene, por la facilidad que tenemos también de aparcar camiones, todo fuera, estamos súper contentos. La verdad es que ha sido una buena experiencia, lo hemos peleado. El tiempo nos ha respetado además, hemos tenido unas labellas bastante buenas. Ahora empezamos a sentir un poco más de frío, pero ya nos vamos, así que... Bueno, lo que me he notado también era que es un poco que el protagonismo del edificio sirvió también para que la serie tuviera esa... Sí, sí, narrativamente es perfecto. Es que esta estructura, la arquitectura que tiene también, por fuera, y esos volúmenes tan extraños, los nervios de las ventanas, todo eso es espectacular. La verdad es que es un dolor, es un dolor, claro. ¿Veis como una de imágenes a la que nos presentasteis en la recreación? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí hemos estado en la caja. Sí, claro. Sí, sí, sí. Vale. Y las niñas... Gracias.